Hoy día estamos muy contentos porque la subsecretaria, la señorita María Paz Truncoso, vino a inaugurar esta primera etapa de lo que es el proyecto de agua potable rural de acá, de la Comunidad del Palo. Excelente iniciativa, de verdad, les agradecemos de todo corazón a la Subdere por la entrega de recursos y sobre todo porque acá no había agua potable, entregábamos agua a través de camiones alquibes y hoy día, gracias a Dios, tenemos esta primera etapa beneficiando a 14 familias. Mire, lo más relevante es el cambio de vida que van a tener las familias, por tener agua potable en su casa, es algo vital para el ser humano, entonces ellos están felices con esta primera etapa de este proyecto. Estamos en la Comuna San Fabián con el alcalde Almuna, celebrando la inauguración de una PR que beneficiará a 14 familias, 247 millones de pesos que van a permitir mejorar la calidad de vida de todas y cada una de estas personas, que en lugares tan apartados como estos necesitan de contar con servicios básicos elementales. Y adicionalmente estamos entregando una resolución que va a permitir al municipio contar con nuevos proyectos de inversión en materia de energización, generar nuevas iniciativas que permitan el recambio del alumbrado público, pero adicionalmente la instalación de cámaras de vigilancia y por cierto también la mejora de las instalaciones municipales. ¡Gracias!